¿Cómo estamos? Buenos días, Brenda y Julio, también para todos ustedes que nos acompañan a esta hora de la mañana, vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo, les presento la imagen de satélite, el frente frío número 49, ya se aleja el territorio nacional, solamente afecta a la región sureste con incremento de nubosidad, pronósticos de lluvias y además en la mayor parte del territorio nacional se presentan temperaturas frescas en horas matutinas y nocturnas, sobre todo en el norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional. Debido a la masa de aire frío de este sistema frontal que está asociado también con este evento norte, que se localiza sobre el litoral del Golfo de México, provocando fuertes vientos y fuertes lluvias para el Istmo de Tehuantepec, cualquier cambio aquí en Info 7 los mantenemos bien informados, estos sistemas están generando nubosidad sobre el norte, ligera en el noreste y concentrada sobre el occidente, centro y oriente del territorio nacional, con mayor intensidad en la región sur y sureste de la República Mexicana, debido al evento norte y al frente frío número 49 que están afectando estas regiones, en donde estarán provocando lluvias de ligeras a moderadas sobre el oriente de la República, sur y sureste del territorio nacional. Aquí en Nuevo León, ¿cómo van a estar las condiciones para lampazos? De los 12 a los 23, cielo despejado, exactamente las mismas temperaturas para China y Linares, doctora Arroyo, la mínima es de tan solo 5 grados centígrados, y la máxima llegará a los 17 con un cielo mayormente despejado. En Coahuila también se mantiene un cielo despejado, temperaturas estables, piedra negras mínima de 9, la máxima se eleva a los 24, alcanzando a los 22 para Monclova, Taritillo de los 8 a los 19 grados centígrados, para Torreón de los 9 a los 26, exactamente sobre la laguna se presentan estas temperaturas con un cielo completamente libre de nubes. En Tamaulipas, para Nuevo León, de los 12 a los 25, máxima de 23, en Reynosa, Ciudad Victoria, de los 11 a los 24 grados, la misma temperatura máxima se presenta en Miguel Alemán, Matamoros, de los 14 a los 22, en Tampico se presenta un cielo completamente nublado, la temperatura mínima es de 17 y la máxima se estará elevando a los 22 grados centígrados. Para Texas también se presenta la mayor parte del Astro Rey a todo su esplendor, de las de los 9 a los 19, máximas de 21 grados centígrados, para Austin, San Antonio y Houston, en Brosville de los 14 a los 22 grados, Laredo, McAllen y Roma, las máximas estarán muy agradables, ya que van entre los 23 y 24 grados centígrados, así que si tiene planeado ir al otro lado, sobre todo a Laredo y a McAllen, con toda confianza, que se esperan buenas condiciones, pero sí es importante que carguen con un suéter, porque por la noche y por la mañana las temperaturas son frescas, la temperatura actual a esta hora de la mañana, el termómetro oscila entre los 10 y 11 grados, con un cielo despejado, meta relativa al 66%, el viento corre del este-noreste a 5 kilómetros por hora, con una presión atmosférica muy alta, de 1029 milívares, el día de hoy, lunes, el termómetro no se elevará tanto, la máxima solo llega a los 21 grados centígrados, condiciones estables en cuestión de cielo despejado, por la noche bajará a los 15 grados, se mantiene un cielo despejado el resto de esta semana, sobre todo hasta el día jueves, el martes la temperatura mínima es de 16, la máxima llega a los 27, temperatura cálida para este miércoles, ya que llegará el termómetro a los 33 grados, para este jueves vuelve a bajar la temperatura, de los 13 a los 26, el viernes un cielo mayormente despejado, de los 13 a los 23 grados centígrados, máxima de 29 para este sábado, con una temperatura mínima de 15, les recuerdo que la fase luna actual es cuarto creciente, quedará cambio luna llena el 23 de marzo, a las 6 horas con un minuto, la salida del sol será a las 6 de la mañana con 44, y apuesta a las 18 horas con 54 minutos, esta es la información del pronóstico del tiempo, si a esta hora de la mañana están desayunando, que tengan muy buen provecho.